Para nosotros es un gran placer recibir a una periodista y comunicadora de televisión y de radio que además de combinar sensibilidad e inteligencia, es una mujer muy comprometida también con temas como la igualdad de género, con temas como el medio ambiente. Todos la conocemos por su trabajo en Subrayado de hace ya 15 años y además es una mujer hermosa, hermosa y muy buena persona. Tengo la suerte de haber compartido con ella muchos años de trabajo. Así que un placer Carolina García por estar hoy. Gracias, muchas gracias a ustedes. Bienvenida Carolina, qué lindo. Qué bueno, muy bien, la verdad un placer, un placer estar acá. Vos misma has dicho que de niña eras insoportable porque preguntabas mucho. Sí. Bueno, como la vida da vueltas y ahora nosotros te echamos todo eso por el rostro y te preguntamos cómo era eso. ¿Cómo era eso de ser medio impertinente? No sé, en el fondo creo que era capaz que una combinación de curiosidad y de repente también como una necesidad de llamar un poco la atención, ¿no? Capaz que jugaba. Viste que también esto de preguntar mucho cuando sos chico es una manera de interrumpir la escena, ¿no? Y de ponerte en el centro. De ponerte un poco en el centro. Entonces, después ya de adulta, revisando un poco esas prácticas, no, me doy cuenta que en realidad era así, un poco de curiosa y también era, lo hacía mucho con mi padre sobre todo, ¿no? Que mi padre era periodista, tipo con mucha cultura general, muy interesante en todo sentido, muy creativo. Entonces, claro, yo creo que tenía como ese juego de seducción también con él, ¿no? De niña, de ese juego que tenés con tu padre. Entonces era, ¿y entonces? ¿y por qué? Y bueno, era medio pesado. Y llegaría un punto que ya, bueno. Y vos justamente decís de tu padre que era un cuestionador del sistema. Sí, muy cuestionador. ¿Qué cosas heredaste de él sobre cuestionar el sistema? ¿Qué te cuestionás del sistema vos? Sí, este, a ver, él, sí, él le cuestionaba mucho el deber ser en general, ¿no? A nivel familiar, pero era una persona, creo que todos un poco somos contradictorios en eso, ¿no? Por un lado cuestionamos el deber ser, el statu quo, lo que tenemos que hacer y hacer para cumplir con una norma. Pero a la vez también él no podía salir mucho de eso, ¿no? Porque uno está un poquito atrapado, ¿no? Entonces creo que ese juego era algo que hacía. Lo que más tengo tiene que ver con el ideal que tenía él, por ejemplo, de no depender de nadie, de ser como hacedor de sí mismo, de sus emprendimientos, de esa libertad. Era como un amante de la libertad en todo sentido. Había una cosa, en un momento en que quedó como muy desanimado con la política, tenía como una cosa que a mí me llamaba mucho la atención a los 15, 16 años, cuando recién, bueno, un poquito más, porque yo ya cuando se empezó a votar de vuelta tenía un poquito más. Pero entonces él me decía, él vivía en el pinar, en medio de un bosque, y entonces me decía, un domingo, ¿cuánto vale estar en el bosque hasta ahora? Poneme un valor, ¿no? Me hacía esas preguntas, porque para mí vale más que lo que me va a salir en este momento, ponerle pagar el voto, ¿no? En un momento de gran decepción, ponerle. Cosas así, hacía esas preguntas cuestionadoras, y tenía un gran respeto por la naturaleza. Eso lo heredó mi hermano también, que es ecologista, y que hace años que trabaja con turismo responsable y con la protección de los cetáceos. Ya de paso pasó el chivo, porque viene bien. Obvio. Entonces, heredamos mucho eso del respeto de la naturaleza y del valor de las pequeñas cosas. ¿Cuándo y por qué viviste en Paraguay? Viví en Paraguay, porque tengo familia allá. La hermana de mi mamá vivió allá hace muchos años, y en un momento que mi madre tenía dificultades económicas y personales, como que dijo, bueno, ta, vamos para allá. Ella necesitaba estar cerca de su hermana, que era su única hermana, y nos fuimos en el año 84, y bueno, vivimos poco. En realidad, yo fui la que me quedé más años, porque terminé de estudiar en liceo, y empecé a trabajar allá, en la televisión. Pero bueno, mi madre se vino a los cuatro años, mi hermano a los dos. Mi hermano había empezado a correr olas. Entonces, pobre. Se lo llevaron a Paraguay. A mi hermana, pobre, pasó mal. Pasó muy mal. Entonces, está, él se volvió enseguida. Y yo me quedé un poco más. ¿Vos fuiste la última? Yo fui la última porque, bueno, como que me pintó el desafío de trabajar en la televisión. Yo tenía 18 años, y me dije, bueno, y está, y me quedo. ¿Y cómo te pintó trabajar en la televisión? Y porque en esa época yo era modelo, ¿no? Bueno, me van a hacer hablar de una vida. Circunstancialmente era modelo. Me venía bien porque agarraba una plata, ahorraba. De chica, de más 15 tenías más o menos. 16, 17, por ahí, hasta los 18, ¿no? Y entonces, y bueno, hubo un casting para renovar la pantalla del Sistema Nacional de Televisión luego del golpe del general Rodríguez, de la caída de Stroessner. Había que hacer una limpieza. Yo vivía en esa época, ¿no? Una época compleja. Pero, entonces, bueno, y ahí caí en un casting y fuimos un montón de chicas que yo conocí. Algunas eran periodistas, otras eran modelo. Y en realidad lo que se necesitaba era eso, imagen. Y fue ahí cuando yo tomé contacto con el medio, ¿no? Y me empezó a gustar. ¿Y de qué laburabas al principio? Nada. A mí me hicieron un casting y me dijeron, vos te sentás acá, vas a leer el teleprompter, que en ese momento había. ¿Informativo? Claro. ¡Guau! No noticias, por ejemplo, hacía las cuestiones laterales, tipo rutas cortadas, porque en ese momento todavía se cortan mucho las rutas en Paraguay, pero en ese momento era caótico, o sea, te quedabas en el Chaco o no volvías por unos cuantos días. Rutas cortadas, el tiempo. Después empezaron a ver que me salía bien y fui a trabajar un informativo de mañana. Era co-conductora de un veterano periodista y yo como que tenía más el tema de las noticias culturales. Ahí me empezó a gustar más meterme en ese tema. Entonces, bueno, yo qué sé, fue como una osadía, una cosa que ahora la narro y me parece un divague. Pero bueno. Pero te fuiste formando laburando ahí. Claro. Y en realidad pasó que duró muy poco. Esos fueron ocho meses y después yo ya quería venirme a Uruguay a fines del año 89. Bueno, todo lo que tenía que ver con la apertura democrática, bueno, con el segundo periodo de acá. O sea, yo quería vivir en democracia y quería vivir otra historia y me vine. Y a partir de venirme, yo me vine con lo que yo había hecho y también con tremendo osadía fui a trabajar a telenoche. Y ahí, esa fue mi, ahí empezó mi escuela. Yo no estudié para ser periodista. Lo que construí fue una construcción del ejercicio de la profesión y del hacerme como muchos en aquel entonces. Así que bueno, siempre fui osada. Bien. Carola, vamos a picotear así a penitas algunas cosas que has hecho. ¿Te parece? Bueno. Vale. Me sumo ahora al desafío de informar de lunes a viernes junto al periodista José Irazábal en su rayado mediodía. De todas maneras, las próximas noticias, como siempre, el domingo a las 19 horas. Muchas gracias por tu compañía. Buen fin de semana. Buen fin de semana. En el 10, el canal Uruguay. Nosotros visitamos una ecualdea en las sierras de Rocha para tener testimonios de cómo es este modo alternativo de vida. A 15 kilómetros de la capital de Rocha, por la ruta 109 que nos lleva a Iguá, se encuentra una de las primeras secualdeas formadas en Uruguay. El entorno es de cerros sagrestes, ricos en flora nativa, quebradas y valles con arroyos y cañanas. Como el que había en las mujeres políticas necesitamos una ley de cuotas que garantice su lugar. Porque está el denominado techo de cristal, esa barrera cultural que hace que la mujer no pueda crecer en su trayectoria. Techo invisible que hace que protagonicemos todos los roles en nuestro hogar y seamos actrices secundarias en la vida política. Por eso es necesaria una ley de cuotas que asegure una democracia paritaria. Yo, por ejemplo, tengo una mancha en la nariz, que está acá, es un lunar de nacimiento, que es el lunar... No me lo tapo nunca cuando estoy en la calle, cuando no me tengo que maquillar para salir en la televisión. No me lo tapo porque es mío, porque siempre me gustó. Tuve algún momento de la adolescencia de cuestionarme si era mejor sacármelo. Y solo tuve una mala experiencia con respecto a ese lunar, que fue una mujer, hace muchos años, tenía 15, 16, que me dijo, pobrecita, ¿tenés esa mancha en la nariz? No, no me siento una mujer manchada por tener un lunar en la nariz. No, no me siento una mujer manchada por tener un lunar en la nariz. Hacemos un viaje por la naturaleza de nuestro país. Vamos a conocer qué se está haciendo para conservar la biodiversidad en Uruguay. Los invito a recorrer mil senderos en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Bueno, Carola, vos tenés casi 30 años de trayectoria como periodista, ¿no? ¿Vos qué creés que no es muy fuerte que lo digas? Muy fuerte, sí. Digo, porque estás contando que a los 18 años ya estabas trabajando como periodista en Paraguay. Sí. Pero sobre todo porque... Estamos en 25. Y estamos en 27. Empecé a trabajar, en Telenoche, ponele, vamos a, si somos un poquito más ajustados, empecé a trabajar en el 90. Así que 27. Voy para 28. Voy para 28, muy bueno. Bueno. Yo pensé que era 27 porque de niña hacías muchas preguntas. Sí, perdón. ¿Cuál te parece que ha sido el mayor cambio en los últimos años en esta profesión? En general, ¿no? No en referencia a mí, digamos, no en lo personal. En general. Y bueno, el tema de las redes sociales es como el gran desafío, ha sido el gran desafío porque de alguna manera todos los ciudadanos se volvieron informantes porque la información empezó a tener la dificultad de la no profundización, de la manipulación, del linchamiento que a veces también ocurre en las redes. Eso es como lo negativo. También hay cuestiones positivas que tienen que ver con la cercanía que se genera también desde la participación de la gente con la información, el intercambio, un espacio de debate que puede ser un espacio de debate serio, rico, racional, ¿no? Pero bueno, está esta cuestión de también las noticias falsas que se generan en las redes y que muchas veces caemos. Hay como una cuestión que se volvió un poco más trivial, ¿no? La información, pero bueno, es un desafío como en otros momentos han sido otros los desafíos. Eso tiene que ver con los cambios tecnológicos en toda nuestra vida, ¿no? En nuestra vida cultural, social, en nuestra vida cotidiana. Bueno, ese es como el desafío grande, me parece. Sí, ¿y vos cómo te llevas con él? Es decir, ¿cómo te ha ido en esa adaptación? Bueno, tengo... ¿Con qué te vacunás contra sus peligros? Sí, tengo como... ¿Cómo lo llevas? No, 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 no soy... Tengo como una contradicción ahí un poco, ¿no? O sea, sé que es necesario. Hay veces que estoy como amigada. Y otras veces que no, que necesito parar eso. Por ejemplo, a nivel personal me manejo con un perfil muy bajo. Facebook lo uso muy poco. No sé, por ejemplo, ayer se graduó mi... Yo tengo tres hijos, el más chico mío se graduó ayer. Salió del liceo, ¿no? Entonces publiqué una foto porque, bueno, tuve como ese impulso también como de mostrarle. Primero que mis amigos de Facebook, gente con la que yo por lo menos tuve un diálogo en algún momento. O sea, le conozco la cara, algún día conversamos, sé de dónde venís. O sea, está. Y bueno, hice eso, pero bueno, fue como una cosa guau. Pero también porque me gustaba que la gente que me quiere a mí y a mis hijos tuviera como la cercanía de ese momento tan lindo para la familia. Bueno, por ejemplo, pero después en Twitter nada personal, todo vinculado al trabajo. Me gusta la red porque sé que hay cosas que me entero. Yo sé que tiene un poder, sé que aprendemos y la uso así como la herramienta poderosa para poder hacer llegar determinados mensajes o información que creo que tiene que llegar, ¿no? Eso. Hablabas de la maternidad y de esta graduación del más chico, digamos, que terminó el liceo. Es un poco, ¿cómo es? ¿Una liberación y un duelo al mismo tiempo? Sí, al mismo tiempo, al mismo tiempo. ¿Qué te pega más, la liberación o el duelo, si te apuramos hoy? Sí, en este momento que falle era el duelo, ¿no? No, podía ser también en este momento que falle era la liberación y estarse liberando. No, en realidad, sí, porque la liberación ya la fui sintiendo en estos años porque mis hijos grandes son grandes, 25 y 23. Entonces, también en estos tiempos han ejercido un poco el cuidado de Mateo en el sentido de estar en casa o que alguno va, entra, está liberada. Ya hace un tiempito que estoy en cuanto a lo cotidiano, pero, bueno, no sé, es como, yo creo que hay una etapa de crianza que se cierra claramente, de a quién más uno puede acompañar, pero ya hace tiempo que es difícil imponer, ¿no? Yo creo que ya ahora acompañaré, ahora las decisiones son de él, que se va a convertir en un hombre, en un adulto y, bueno, y ojalá su camino sea feliz, yo qué sé. Pero, bueno, no podés hacer más que acompañar, ¿verdad? O sea, ya está. Ya somos, claro, a mí me pasa ahora que somos adultos conviviendo, a no ser el más chico, pero se vuelve complicado. Se vuelve complicado, ya no tengo el poder de dejar las cosas en ese lugar, o sea, no, la dejo como yo quiero, o sea, ya está, ¿no? Ya está, es así. Carola, contá la anécdota esa que tiene que ver con tu madre, su encuentro con uno, con un integrante de menudo y un enojo tuyo, posterior a ese encuentro. Sí, claro, es una, me llevan al lugar. ¿Qué es eso? ¿De qué hablan? Un poco que nada, me da como mucha vergüenza, ¿no? O sea, de hecho, por ejemplo, en esa época tenía 12, 13 años, cuando me gustaba a menudo mi hermano, que es dos años más grande que yo, no me habló durante todo el año, porque él ya escuchaba Iron Maiden, yo qué sé, y sí, y sí, ¿no? Led Zeppelin, entonces yo era... ¿Un qué emo? Un alacra, o sea, era una cosa, pero que no me podía, nada, me detestaba, ¿no? Y ojo, subete a mi moto. No, no, los expresaba así, porque estaba absolutamente cuartada. Con los Walkman. Claro, con los Walkman, con los Walkman, sí. Es verdad, sí, me iba al balcón de mi casa con los Walkman. Y bueno, entonces mi madre una noche sale a comer a Macao, ¿no? Y en el hotel de Macao, que no sé, el hotel Oceanía sería en ese momento, se encuentra así, no sé, se cruza en el restaurante con algunos de ellos, no sé, de los chiquilines, no me acuerdo si era Xavier, Miguel, Ricky, no sé, ¿no? Y consigue un autógrafo, que yo no me acuerdo mucho quién era, ¿no? Yo tenía 11, 12 años, y vuelve de noche súper entusiasmada a decirme, Carola, te conseguí un autógrafo, mirá, todo, para Carolina, todo, ¿no? Y yo, en lugar de alegrarme, me puse muy mal porque no me había venido a buscar, ¿cómo? No me había despertado, desde que me había llamado por teléfono, tomate un taxi, algo, o sea, una envidia de que ella había tenido contacto con uno de ellos, que fue tremendo, ¿no? La odié un rato largo, mi madre no podía creer, venía con el regalo. Bueno, un poco así me pinta mi satisfacción eterna. Eso creo que puede hablar de mí. Para cerrar por hoy esta charla que se ha hecho muy corta para variar, Carolina, pero bueno, ya nos encontraremos nuevamente por los caminos. Si te encontraras en un café con un amigo extranjero y te pregunta, che, Carolina, ¿cómo está Uruguay hoy? ¿Qué le dirías? Ah, qué momento. En una especie de súper resumen y marcando lo importante. ¿Cómo está Uruguay hoy? Bueno, yo creo que mejor que otras veces, bastante mejor. Uruguay está, a ver, le diría, Uruguay tiene posibilidades de hacer cosas, hay espacios de libertad, Uruguay tiene posibilidades de que puedas emprender con dificultades, no quieras lucrar, no quieras convertirte en un millonario, pero creo que hay un campo social, hay capacidades para poder y hay emprendimientos para moverse. Y después le diría que hay toda una parte del Uruguay que sigue ajena a muchos de los accesos de bienes y servicios que tenemos, otra parte, y que bueno, y que para eso tenemos que seguir caminando duro, muy duro. Bueno, que sería bienvenido si quiere generar algunos cambios sociales, también, que me parece que nos tenemos que generar algunos espacios de debate acerca de cuáles son los modelos también que pretendemos, ¿no?, de desarrollo en algunos lugares, en algunos espacios sociales, no sé. ¿Te interesa el tema del desarrollo? Me interesa el tema del desarrollo, sí, estoy estudiando ciencias sociales, apuntando a eso un poco, que es como el desafío grande ahora que no tengo que criar tantos hijos, pero no, me parece que Uruguay está en un buen momento, en un buen momento en referencia a otros momentos históricos y en referencia al continente, a América Latina, me parece que estamos mucho mejor y creo que a pesar de la fragmentación tenemos todavía base cultural y social fuerte, capacidad, ¿no? Así que yo lo alentaría, seguro, seguro. Carola, muchísimas gracias por haber estado hoy en Disfrutemos. Esperamos que haya pasado bien. Muy bien, muchas gracias por invitarme, de verdad. No, por favor. Que sigan disfrutando. El último programa que les queda, sí, en esta versión 2017, ¿no? Estamos ya... Estamos a tres programas, estamos. Ah, bueno, poquito. Sí, mañana jueves habrá una transmisión especial del canal que ya les informaremos al final del programa. Nos queda viernes, lunes, martes, miércoles. Última entrevista de miércoles ha sido. Perfecto. Son nuestra última invitada del 2017. Que antes no podía venir porque estaba estudiando. Muy aplicada Carolina García. Ha sido un gustazo encontrarnos Carolina. Bueno, igualmente, que pasen lindos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno.